Acaba de iniciar lo que es la semana saludable, para que usted aprenda a comer, usted aprenda a nutrirse, y no esté comiendo toda lo que era, y haga su ejercicio. Aquí, para orientarnos, tenemos a la bellísima doctora Cándida Martínez, nutricionista. Bienvenido, Cándida, a su programa Sosobroso. Muchas gracias. Usted tiene una sonrisa muy hermosa. Gracias. ¿Se la han dicho? Sí. Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes, y le agradezco esta invitación al programa Los Sosobroso. Los Sosobroso. Y también, esto es una semana muy bonita, de la semana saludable. Ojalá que este programa, así como esta semana sea la semana saludable, que siempre, todos los días, haya un programa donde nutricionista vengamos a hablar de cómo comer, de qué hacer, porque eso va a ayudar mucho a la salud. Hoy, hoy, yo vengo desde el Materno Infantil, trabajo acá en el Centro Materno Infantil, los lunes, los viernes y los sábados. Estudié medicina en la UAS y nutrición en Lehman College. Entonces, quise venir aquí y dije, bueno, esta es mi carrera de mi retiro. Quiero venir a trabajar aquí como nutricionista, y aquí estoy. Ya ustedes saben, mi teléfono es 829-850-0015. Puedes hacer su cita cuando quieras, estamos a la orden. También me pueden encontrar en Instagram, como doctora Candida Martínez, y también puedes encontrarme en mi poste. ¿Cómo en Instagram? ¿Cómo en Instagram? ¿Cómo en Instagram? ¿Cómo en Instagram? ¿En Instagram? Dígalo de nuevo, doctora. No, como se dice, como se dice. Todo ya lo dijo bien. Mira, ahí está la doctora. Sí, se dice. Es Candida en Instagram. En Instagram, claro. Y hablando de las comidas saludables, lo más importante es las porciones. Yo me, mi tema siempre es las porciones. Vamos a hacer un paréntesis ahí, porque usted sabe que yo estoy luchando con eso. Aunque he rebajado varias libras, pero lloro de noche por comer. ¿Se entiende? Yo lloro por comer. Entonces, yo quiero que usted me diga de la cantidad de comida. ¿Cómo uno puede, o sea, no comer a los locos, sino una porción que usted me diga que me orienta a ver si yo puedo lograrlo? Sí, claro. Las porciones es muy importante, porque si tenemos un control de las porciones, pues usted va a tener un peso saludable, su colesterol se puede normalizar, las diabetes se puede tener mejor control, su hipertensión, su obesidad puede controlarse mejor. Es muy importante las porciones. Y cuando nos vamos a los carbohidratos, a veces la gente piensa, no, no como arroz y ya voy a rebajar, no es así nada más. Usted puede comer arroz, pero comerse una porción. Media taza de arroz equivale a 80 calorías. Y entonces, si usted va a tener una comida, ya sea un desayuno, su comida principal, su almuerzo o la cena, usted entonces va a tener una porción de carbohidratos, una porción de proteínas, las grasas, que sean grasas buenas, no grasas malas. También, este, nos enfocamos en los macronutrientes, lo que se llama los nutrientes más grandes, lo que tiene más calorías, lo que te alimentan, lo que te alimentan, que son muy importantes para tu energía. Entonces, ¿qué debo comer para hacer o mantener una buena salud? Pues, esto te va a ayudar. La porción es pequeña y, como le estoy diciendo, balancear las porciones y comer lo que se debe de comer. Es importante visitar a un nutricionista, porque a veces hay pacientes que dicen, yo, deje de comer esto, aquello, y elimina muchos nutrientes que lo necesitan a diario. Es importante que mejor usted va a un nutricionista para que se coma sus alimentos que debe de comer y la cantidad que debe de comer. Aunque un 45% de la caloría debe de ser de carbohidratos, pero queremos que usted coma una porción. Por ejemplo, si es un desayuno, una rebanada de pan, no dos rebanadas, porque una rebanada va a tener 80 calorías, al menos que usted no compre un pan de baja en calorías, que sea 60. Pero el pan regular, 80 calorías, una taza, puede ser una taza de frutas, porque las frutas, aunque tienen azúcar, pero es azúcar natural, tiene fibra, tiene nutrientes y a nosotros nos gusta que coman las frutas. Doctora, entonces prepárenme una comida a mí para un día. Un desayuno. Un desayuno, el primer desayuno. Yo fui al consultorio suyo, entonces el primer desayuno. Una receta. Mañana, ¿qué yo tengo que hacer? Ok, usted empieza por su desayuno comiéndose una rebanada de pan. Como tú eres un hombre, tú puedes comer ya más energía, más porciones que si fuera una mujer. Porque el hombre, si se calcula que la mujer debe comer como 1,500 calorías, el hombre 2,000, pero cuando se quiere rebajar, se le bajan 500. Entonces, una rebanada de pan. Una rebanada de pan. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿De qué tipo de pan? Pan integral es bueno, porque tiene fibra. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Yo arranqué con el pan. A la hora que tú empiezas y quieres elaborar temprano, te vas temprano y quieres desayunar antes de salir, te comes una rebanada de pan, un slide de queso, pueden ser dos slides. Un slide. Una rebanada. ¿Qué tipo de queso? Sí, porque no sabemos inglés. Un ejemplo también. Queso crema es bueno, porque el queso crema es bajo en grasa y en calorías. Y entonces, si todo lo que tú eliges son porciones saludables, tú puedes comer hasta tres. Entonces, a la ocho yo me comí. No, y la bebida, por ejemplo, ¿qué tipo de bebida? No, y la bebida, por ejemplo. Espérate, que después vamos a hacer, porque nos vamos a copiar. Y ahí, espérate. Mira, ya yo me desayuné con la rebanada de queso, después un chile de jamón, para acompañarlo, porque yo no hay mucha... Un chile de jamón, de pavo, y un vaso de jugo, sí. O leche, prefiero que tome leche, porque en vez de comer, tomar jugo, prefiero que es mejor que coma la fruta entera. Ah, ok. Entonces, la porción es también... Ojalá a la ocho fue eso. Entonces, agarramos, vamos a trabajar. ¿En qué tiempo volvemos a comer? Después, en merienda, si te da hambre la merienda, quiero que comas nueces. Puede ser 10, 7 o 10 almendras. Son como 700 pesos los paquetes de nueces. Almendras. Podemos sustituirlo por el maní, ¿verdad? El maní no es... Es para los pobres, usted está hablando con una gente que no tiene medio peso. Ok, está bien. Una cucharada de maní. Sí, una cucharada de maní para ir en la merienda. Sí. También la merienda puede ser una mitad de una fruta o una fruta pequeña y untarle, ponerle encima un poco de proteína, ya sea mantequilla de almendra o de maní también puede ser. Y la miel no va ahí. La miel no... No, no le comienes. Puede ser, pero que estamos tratando de reducir las calorías. Las calorías. Entonces, si estamos tratando de... Entonces, eso es como de 10 y media por las 10, 10 y media. Sí, exacto. Vamos a las 12 que llegamos cansados. A las 12. Ok, tú te puedes comer tu arroz, habichol y carne con ensalada. Pero yo prefiero que tú elija un plato como este, donde tú vas a poner la mitad de ensalada, la ensalada que a ti te guste, puede ser, aquí el almidón o cereal y aquí las proteínas. Una chulería, una chulería. Un cuarto. Vamos a ponerlo bien ahí, ve. Vamos a ponerlo aquí, ve, un plato. Atención, Mayara, que quiere meterle a uno del moro, obligado. Mira cómo es. Eso es así que vamos a comer ahora. Exacto. Un poquito, aquí es un poquito de... Es un honguito, mitad vegetales, ¿verdad? Entonces, esto queda aquí arriba. Un cuarto de almidón, que puede ser lo que llamamos los cereales. Puede ser, si es el plato de las 12, arroz, o quinoa, trigo, media taza. Esa quinoa, no la paso yo en un chingo. O puede ser arroz, si te gusta el arroz. Un poquito de arroz, ve, ya, un poquito de arroz. Vale, aquí viene un pescadito. Media taza, o te voy a dar a ti todavía para empezar, te voy a empezar con tres tercios de taza. Tres tercios, ok. Que vienen siendo como... Aquí, tres cucharones. Un pollo o pescado, ya sea salmón. El pescado es muy caro. Salmón, pero que hay que comer saludable. Entonces, trata de comer pescado dos veces a la semana. Dos veces, si no podemos dos veces, si no vamos a programar para eso. Y pollo. Ahí está. Entonces, recuerden que... El pollo puede ser horneado, ¿verdad? El pollo puede ser horneado, pero tienen que tener cuidado con este pollo que hornean en esa máquina. Ah, en la máquina. Porque a veces los pacientes dicen, pero tengo el colesterol alto, ¿por qué lo tengo alto? Ah, porque la grasa. Pero que es... Y cocinado en casa. Natural, natural. Exacto. Puede ser cocinado como se ha notado en la casa. Pasado, como uno lo dice, horneado, puede ser también por uno mismo. Puedes explicarle qué pasa con esta máquina, que el pollo que está cruzando arriba, le va echando aceite al de abajo. Y entonces, eso hace que se ponga como una esponja de grasa a veces. Ahora, si usted lo hizo en su casa, hay diferencia. La merienda. No, no, ya eso a las 12. Ajá. La merienda. En la tarde viene... La porción de carne. Ahí es que viene la batalla conmigo. Déjeme hablar desde la porción. La porción de carne puede ser el tamaño de la palma de tu mano y también de pescado. Ok. Y ustedes, por ejemplo, esta porción de tres onzas, si tú lo pesaras, no es verdad. Tres onzas vienen como 150 calorías. O sea, que si tú te comes media libra de pollo, calcule que son 11 onzas, 8 onzas, no es verdad, media libra. Y entonces, ¿qué va a pasar? 8 por 50, no es verdad. ¿Cuántas calorías te va a comer? Muchísimas calorías. Pero es ok si usted, porque contiene proteína, no es verdad. Usted se come esa carne, más cantidad, pero entonces come más ensalada. Una pregunta que yo quiero hacerle, ¿qué tiene que ver la hora con la comida? Es importante, se habla de los ayunos intermitentes, que con muchos estudios han demostrado que son muy buenos. Los ayunos intermitentes es que la persona dura 16 horas sin comer. Por ejemplo, la última cena fue a las 7, a las 7 de la mañana son 12 horas, más 4, serían como a las 11, que usted entonces va a comer su primera comida. Ay, 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 que algo redondo caigo yo ahí mismo, mareado. Hablando de las grasas, yo quiero enseñarles esto, lo que es las grasas buenas y las grasas malas. Eso es morir, lo suyo yo, cualquier cosa. Grasas buenas, gracias, grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas son las grasas que vienen del aguacate, de oliva y el aceite de canola. Entonces, también las grasas que vienen, pero las grasas de cosas fritas tienen mucho lo que se llama trans fat, que es una grasa mala que intoxica mucho su cuerpo, saturada, ¿no, verdad? También la carne roja, como la carne de vaca, toda esta carne, la misma de cerdo. Entonces, usted trate de disminuirla, de comer lo menos posible. Aquí dice, vamos a leerlo, aquí dice, grasas buenas, como usted dijo, y grasas malas. Evite las grasas trams, dice aquí, que son papas fritas, donas frescas, manteca vegetal, margarina, alimentos fritos, muchas de las porterías frescas, pasteles, bizcochos y esas cosas así. Algunas meriendas empacadas y dulces, eso debemos evitarlo, no comelo. Un labial a la semana, o puede ser. No, no, no comelo. O no comelo. Para el cumpleaños, el bizcocho. Para el cumpleaños. Evite, dice. No fue Villalona, me mando preguntar. No, parece que él lo quiere eliminar. Coma menos grasa saturada, la grasa saturada es mantequilla, leche entera, crema, carne roja. Esa es la carne de vaca, ¿verdad? La carne roja, la carne de vaca. Ok, el postre, el bizcocho, el helado, piel de animal, el pollo, el pavo, la piel, el cuero. Sí, exacto. ¿Qué tipo de, mucha gente habla de la leche? Siempre hay un, que hay importante, de la leche. Vamos a terminar la grasa buena, porque a ti no te gusta que te mencionen las cosas. Coma, es que hay que comer mucho. De aguacate, el aceite de aguacate es el aceite ideal para cocinar. El aguacate no me gusta. Coma grasa buena. No, no le sale el sabor a la de aguacate y al aceite. Coma grasa buena, dice, pescado, grasos, salmón, trucha, eso es que comer, eso es bueno. Aceite de oliva, muy bueno también. Nueces, aceite de canola, aguacate, aceite de soya, todo eso. Sí, sí. Muy bien. Pero hablando de porciones, como hablamos, la fuente de proteínas, como ustedes están viendo ahí, todos los granos son muy buenas fuentes de proteínas, sostienen mucho. Y hablando de calorías, contiene la misma cantidad de calorías que los carbohidratos, pero al ser, pero fíjense, los granos tienen tantos nutrientes, muchos minerales, como hierro, muchos minerales y también las proteínas buenas están en los granos. ¿Cuáles fuentes contienen proteínas? Como se puso ahí en la foto, los granos, el pescado, la carne, pero que hablamos de la carne es buena, como la carne de pollo y el pescado. ¿Cuál es el tipo de grano, dice? Habichuelas rojas, la habichuela roja es muy buena. Y cuando usted está comiendo habichuelas, la habichuela roja, las lentejas, contienen mucho hierro, por ejemplo, cuando la persona tiene anemia. Y también contiene proteínas, como le dije, que las habichuelas contienen proteínas. Las habichuelas pueden ir en el grupo, si nos vamos a este plato, la podemos poner acá y la podemos poner acá también. Porque entonces contiene proteínas, pero también contiene carbohidratos. Y menos cantidad de calorías. Pero estamos completos, líderes, una semana saludable. Por eso creo que aquí en la República Dominicana, no verdad, a pesar de que muchos hogares son pobres, pero comen arroz, habichuela y carne, es una gran nutrición que se llevan. Porque la habichuela es muy nutritiva. Y quiero... El huevo frito hay que eliminarlo también, el huevo no sirve para nada. El huevo es bueno, tú puedes comer huevo. La gente a veces piensa que dice, no, no como huevo porque me sube el polestero. Pero el huevo es bueno, usted se lo puede comer porque usted puede hacer el huevo frito con poca grasa, ¿no verdad? Y usted puede ingerir cuatro o hasta seis cucharadas de grasa al día. Usted le puede echar una o dos al huevo. Yo mejor lo cambio por carne, huevo. Esta fotografía que se ve con mucha información, pero yo la quiero enseñar para los pacientes diabéticos pensando en ello. Porque los pacientes diabéticos a veces dicen, ay, yo no puedo comer frutas porque soy diabético. Sí, usted puede comer frutas, pero usted puede comer una porción pequeña. Por ejemplo, cuando usted está comiendo, aquí le cogí esta foto porque ahí cuando usted está comiendo media taza de arroz, lo que usted está ingiriendo es 15 gramos de azúcar, ¿no? De carbohidratos. Y también cuando se come la mitad de una fruta de esa o coge una taza y mide una taza de frutas combinada y aún así combinada tiene menos azúcar que la taza que contiene una taza de arroz. Las enfermedades graves que desarrollan unas personas de sobrepeso y que son diabéticos precisamente, ¿cuáles son esas? ¿Y cómo podemos prevenirlas? Sí, la persona por comer no adecuado puede desarrollar hipercolesterolemia, que es bien, es difícil porque entonces el colesterol alto hace que las arterias coronarias y las arterias se llenen de una placa diateroma, esta placa diateroma hace que bloquea la circulación. Entonces, por eso la persona es muy importante que se controle comiendo y que se haga su examen físico siempre, principalmente al año o siempre estarse chequeando porque de esa manera si se encuentra alto, usted trata de bajarlo, ya sea con medicamento o con dieta. Y hablo así porque a veces aún con dieta la persona comiendo saludable dice, pero yo como saludable y mi colesterol está alto. Lo que pasa es que ya cuando vamos entrando a edades, el colesterol, porque tenemos los estrógenos bajos, pues sube y también la parte genética, la parte genética y la parte ambiental, porque si estamos en un hogar donde se come mucho bizcocho y mucho azúcar y mucha comida, ¿qué vas a pasar? Tu mundo es obeso o usted puede casarse de una pareja, una flaca y una delgada, ¿no es verdad? Y entonces las otras enfermedades, me puedo poner las otras enfermedades, como dijimos ahí, la hipercolesterolemia también va a llevar a hipertensión porque la arteria va a forzarse a tratar de contraerse, produce vasoconstricción para llevar la sangre a los órganos y eso sube la presión. La diabetes tipo 2, que la persona se pone bien grueso así, los cálculos biliares, problemas respiratorios y algunos tipos de cáncer. Fíjense que si la gente come así de controlada, ¿qué pasa con lo que la persona también coge cálculos biliares? Porque la piel se cansa, se cansa de tanta grasa tratando de procesarla. Viene el hígado grasoso y una enfermedad también que se llama algo que se llama lo que llamamos el síndrome metabólico, donde la gente tiene grasa alta, diabetes y está obeso, todo junto. Entonces, yo sé que es difícil a veces decir, yo quiero rebajar, qué duro es, pero es posible porque lo ideal es que usted se ponga con un nutricionista para llevar la dieta y además hacer ejercicio. Hay que llevar una combinación. Usted no hace nada con hacer ejercicio y comer malo porque entonces usted está comiendo malo y su colesterol va a estar alto en la sangre. Coma bueno y también haga ese ejercicio. También les quiero mencionar cuando dijimos de los azúcares agregados, perdonen que esa ficha está en inglés, pero de los azúcares agregados. Por ejemplo, cuando la persona come mucho bizcocho, fíjese, pero una mujer, como ustedes ven, puede comer en el día seis cucharadas de azúcar. Eso lo dice la organización de diabetes. Puedes comer cinco cucharadas de azúcar, que viene siendo 25 gramos, 100 calorías. El hombre, 9, 36. Como ustedes ven, los hombres siempre pueden comer, pueden ingerir más calorías que nosotros las mujeres. Y yo creo que eso va a variar porque es que antes se pensaba siempre que el hombre llevaba el trabajo más duro, pero hoy en día también muchas mujeres llevamos el trabajo duro. Ahí vemos los chirios, cuando usted elija los cereales para su niño, trate de elegir cereales como el conflet, que tiene poca azúcar, y no esos cereales altos en azúcar. Ahí ven la miel y ven todas las cosas procesadas. Una cosa que quiero recordarles es que recuerden que la medicina puede ser comida y la comida puede ser medicina. Porque si el problema de usted solamente está ahí en obesidad, colesterol alto, y eso es fácil de controlar con una dieta. Eso es, doctora, pero usted no ha dejado nutrido, como se dice, ya siete muchachos siguen engordando, porque, no, no, siete gordos siguen engordando, ya es porque él quiere, porque usted le ha dado el toque como él. Todos los datos para adelgazar. ¿Dónde podemos encontrarle a usted para ese momento? Sí, estoy ahí en el Centro Materno Infantil del Nordeste, en la calle Salcedo Esquina, Padre Brea. Usted puede hacer su cita llamando al teléfono 829-850-0015, y puede también encontrarme en Interam. Estoy en el consultorio 303, tercer piso. ¿En qué lo podemos encontrar? Usted lo dice bonito, eso dígame. Gracias. En Interam. En Interam también pueden encontrarme. Pero recuerden mi teléfono por correo electrónico también, doctor. DoctoraCándidaMartínez. Punto. Excelente. Doctora. Atimio.com. No hay un descuento para nosotros. El precio, estoy en el proceso de los seguros, ya tengo dos que ya están. Sí, pero un cariñito para nosotros, somos amigos suyos. Nosotros bajamos por allá. Pasen por allá, claro, claro. Claro, no hay un descuento. Doctora, muchas gracias. Un placer. Tak however. Son. Son. .